¡Hola leyendas y futuras leyendas! Antes de comenzar el video de hoy, no se olviden suscribirse, dejar su like y comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios Y también no se olviden que en la descripción estaré dejando el link del grupo de Whatsapp que los estaré esperando Dicho esto, ¡comencemos! El día de hoy les traigo sus combates, gracias a nuestro amigo Steven Strange, muchísimas pero muchísimas gracias hermano Que como podrán darse cuenta, nos trae Snizzle de Hisui, la verdad, súper, súper potencial que tiene con el Garra Umbria Es que lo que no hace Toxic, creo que este Poké lo hace, de verdad Miren, aquí pues, a ver, a Obstagum lo tenemos súper encerrado Tajo Umbrio, Obstrucción, Tajo Cruzado, todo, todo le vamos a aguantar Lo que no aguantaríamos es el Hiperrayo, pero de todas maneras, con un Abocajarro, miren cuánta vida es No lo va a escudar, obviamente, no, toda la vida Y ojo que le vamos a dar un Abocajarro, ojito Un Abocajarro a, miren, miren, prácticamente es la mitad de su vida Prácticamente lo dejó a la mitad de su vida de un Abocajarro Se encargó de un poco y medio, literalmente Así que, se van a dar, uff, es que me gusta muchísimo Si de por sí Toxic ya era una bestia, una máquina Era una máquina completa Imagínense, imagínense el Sneasel Que ya le puede hacer frente O sea, frente entre comillas Le hace daño súper eficaz A este Giratina, no se da cuenta También al otro, a... ¿Cómo se llama el otro? Que no me acuerdo muy bien el nombre Pero bueno, no importa Sí, Giratina, Cresselia, a todo le hace frente Y aquí, por ejemplo, a ver, tenemos doble garra a Umbria Doble garra a Umbria Que está bueno, está bueno Incluso a Trevenant O sea, a Trevenant, Toxic no le llega a ganar Pero, a ver, nuestro Sneasel de Hisui Obviamente que se lo parte como Guava Literalmente, está bueno, está bueno Gente, si ustedes tienen uno 100% recomendable Aquí nuestro amigo nos ha hecho muy buen rendimiento Muy buen todo Aquí nos ha hecho un señor cambiazo que nos cambia nido Vamos a lanzar el Bomba Germen De todas maneras, teníamos que lanzarlo Y bueno Aquí solamente es cuestión De llegar antes a los dos Bomba Germen Vamos a ver si Puño Incremento Guau, guau, guau El oponente, pues, se fue al Bait Y ahora sí tenemos que escudarlo 100% seguro Va a ser un juego sucio O un Puño Incremento De todas maneras, si Puño Incremento Da lo mismo No va a llegar al juego sucio Antes que nosotros lleguemos a los dos Bomba Germen Que ya teníamos demasiada Pero demasiada energía Muy bien, gente Estamos potentes Estamos potentes Me gusta muchísimo Y, pues, bueno Los videos están siendo apoyados Me gusta también eso Y, bueno Vamos a seguir trayendo combates Muy, muy potentes Contra Snorlax Es un match Favorable para nosotros No porque lo ganemos Sino porque tenemos atrás A dos Pokés con Garra Umbria Y, pues, Snorlax se ríe del Garra Umbria Así que vamos a lanzar Full Carámbano Carámbano tras Carámbano Y no te vayas por el Terremoto Amigo Vanate Full Carámbano Terminas ganando Si es Full Carámbano Fuerza Bruta El oponente Se... Literalmente Se mamó Porque, a ver No es lo mejor Y se pone Fuerza Bruta Golpe Cuerpo Hubiese sido la mejor opción ahí Aquí, por ejemplo Sacamos a Trevenant Y ya tenemos muchísima Pero muchísima energía Contra ese Galate Sí, así es, gente Lo terminamos por hacer a básicos El equipo del oponente A la actualidad Es sin XL Nuestro equipo también es sin XL, gente Así que No necesitan XL Para este puchamón Vamos, aquí solamente Es cuestión de Bomba Germen El oponente lo va a terminar Por escudar Y no, no lo escuda Y vamos a llegar a otro Bomba Germen Y a las justas Con uno de vida Llegamos, gente Al Bomba Germen Veamos si el oponente Lo termina por escudar No lo termina por escudar Muy bien, muy bien Sacamos, obviamente, a Wallray Para que gaste su energía Porque igual Teníamos un Carámbano en la mano Para gastar su energía Y seguramente va a ser Golpe Cuerpo Claro que sí Nosotros con Sneasel Pues tenemos para pegarle a todo Y ojo, ojo Que tenía a ese Polito Vale A Polito Lo bueno de Polito Es que es muy tanque Pero lo bueno De Sneasel De Hisui Es que es una bestia Atacando Escudamos esto Obviamente Escuda, escuda Es claro que sí Escudamos Lo que vamos a hacer aquí Es farmear 100 de energía Y lanzar el Abokajarro Así como lo oyen, gente Primero Abokajarro Que miren cuánta vida es Y pum Prácticamente es toda la vida Prácticamente es toda la vida Sí Y aquí tenemos dos Tijeras X Ya es suficiente El primero para debilitarlo El segundo para gastar escudos O viceversa De todas maneras Da lo mismo Claro que sí Ya tenemos el Tijeras X Es que tiene mucha Muy buena Muy buen juego Y muy buena cobertura A los Psíquicos Le hace frente Con el Tijeras X A los Aceros Le hace frente Con el Abokajarro Y a los Fantasmas Le hace frente Con el Garra Umbria Buen equipo Comenzamos un lead pésimo Pésimo para todo O sea, pésimo para todo No hay que Bueno para este Bueno para el otro No, pésimo para todo Esto de aquí va a ser Un juego sucio Sí, seguro No, Abokajarro Wow, el oponente Vale, vale Y tenía Es que tenía un Gyarados Tenía un Gyarados Nos complica Nos complica Era que lancemos un cargado Para que al menos Escudo por escudo Vale Igual de todas maneras Vamos a gastar El escudo del oponente Ya que este Abokajarro Lo va a destrozar Si es que no lo escuda Abokajarro lo termina por escudar Sí, muy bien Y esto fue prioridad Grande Snizzle de Jesui Grande Eres grande Aquacolam termina por debilitar Sacamos a Wallrie Y ojo que a Wallrie Vamos a terminar por farmearlo Sí, no importa que nos lance un triturar Lánzalo lo que lo lance hermano Vamos a farmearlo Y tener 100 de energía Para la llegada de ese puchamón Ya poder tener un terremoto en la mano Sí, estamos bien Nooo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, no importa No importa Él sabe lo que está jugando Veamos Sí, tenía en la mano Es que incluso Si lanzas el terremoto Te lo va a escudar Lanza el carámbano primero Sí, lanza el carámbano primero Era bait Era bait De todas maneras estamos bien Estamos bien Veamos Esto fue prioridad Escudamos Ya tenemos la energía suficiente Para debilitarlo Y tenemos atrás A un poderosísimo Trevenant Sí Terremoto por aquí Terremoto por allá Vemos cuánto daño es El Trevenant Terremoto Muy bien toda la vida Y Trevenant a lo que se mueva Tenía un Dragonite Muy bien Con Dragonite estamos bien A ver un garra dragón No nos va a debilitar Bola sombra Él sí Porque bola sombra Es un ataque bestial Dragonite no es el poke Que más aguante Así que este bola sombra Que te va a asombrar Todo el daño que va a hacer Muy bueno Me gusta Me gusta Me gusta Veamos este Wow No es toda la vida Pero prácticamente Prácticamente hermanos World Ray Contra Excavalier Leeds Malos estamos teniendo Perfecto Perfecto Así nos gusta Steven Así nos gusta Sacamos rápidamente Así dicen No Y nos sacan a Gyarados A Gyarados A Dragonite Nos sacan a Dragonite Que feo De verdad Que feo Porque a ver Un garra dragón Nos va a dejar muy togados Y no vamos a llegar A dos cargados Vamos a lanzar El abocajarro De una vez por todas Abocajarro Pero quiero ver Cuanto daño es Y que si Es un daño bestial Bestial Y nos deja llegar a otro Eso es lo malo Pero de todas maneras Tenemos aquí Al World Ray Que terminamos por farmearlo El oponente va a llegar Con Excavalier Excavalier es un counter directo Para nuestro puchamón Porque incluso Lanzando el terremoto No lo vamos a debilitar Y el oponente Si nos va a debilitar A nosotros Era terremoto Si o si Claro Es que el oponente Sabía que un terremoto No lo iba a debilitar Ahora todo está en manos De nuestro Trevenant Así que vamos a ver Si llegamos al terremoto La va a escudar La va a escudar Si Esto si lo va a escudar Hermanos Es más que obvio Claro Es que cuando ya Es que el oponente Te ve que solamente Le falta un básico Tienes que lanzar Si o si Y así que bueno De todas maneras Yo hubiese baiteado ahí Ya vamos Mire Oh Gyarados Gyarados Oh Gyarados Donde te sentaste Gyarados Que te hicieron Poderosísimo Gyarados Bomba Germen A ver Es que Bomba Germen Es la mitad de la vida Si Ahora si puedes lanzar El Bola Sombra ¿Verdad? Claro que si Ahora si Ahora si El baiteo Era tu única opción Entre todos los multiversos De poder ganar Esta partida Porque vas a sobrefarmear Energía Y después de este Bola Sombra Que terminas por debilitar A ese Puchamón De adelante Vas a lanzar El otro Bola Sombra Bomba Germen Aquí no eh Bola Sombra Si o si Bomba Germen Lo hubiese resistido Y te hubiese lanzado El Taladradora Muy bien Bola Sombra Lo debilitamos Muy todo bien La partida la ganamos Ufff Al límite eh Comenzamos un pésimo lead Toxicroak Vamos a lanzarle A nuestro Obviamente Sneasel Sneasel De Hizui Veamos Es que aquí ya nos Conterearon No podemos hacer Absolutamente nada Si es que el oponente Nos conterea tan grande Tan grande Aquí a Bocajarro Obviamente Pero miren A Bocajarro A pesar de ser resistido Ojo por nuestro Por su tipo veneno Y su tipo volador Pues es un daño La mitad de la vida Con todo y básicos Ojo al dato Les dejo ahí el datito Porque la verdad Está potente Sneasel Es un Pokémon Muy atacante Gente si ustedes lo tienen Tienen que saberlo llevar Está brutal Está muy muy bueno Eso es cierto Es muy muy bueno Y es recomendado Es recomendadísimo Usar Llevar uno E incluso para la premier Para la premier Estaría muy bueno también Ojo que estamos llevando La premier Que estoy hablando Que estoy hablando Estamos llevando la premier El oponente Uff El oponente comete un error Comete un error El error de su vida Está cometiendo el oponente Si Está cometiendo el error de su vida Acaba de dejar pasar Un terremoto What a foca Vale no importa Vamos a ir a Bomba germen Bomba germen Que A ver Es que Vamos a ganar esto Si ganamos Sería muy bueno Pero es que Lo va a resistir Estoy seguro Lo va a resistir Lo resistía Y encima Uff No 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 Todo mal aquí Todo mal por parte del oponente Porque a ver Vamos a ganar la partida Está 100% seguro A ver Aquí el oponente Lo que va a hacer Es escudar Y nosotros Incluso Podríamos dejar pasar esto Claro A ver No nos va a debilitar esto Caramba No nos debilita E incluso Tiene que salir Toxie Si Tiene que salir Toxie Claro que si Y ya está Rango de básicos Está rango de básicos Claro Está rango de básicos Bomba germen Y bueno preciosos Si les gustó Los comates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Espero verlos En el siguiente Video Bye bye Me ponen un doble Tiempo Y empiezo Mi parrafada Para demostrar Le estoy Una rima De la nada El estilo Como el pico Se corta De una forma Muy perfecta La verdad Que sigo En el cuento Dejada El estilo Condimenta La verdad Y el estilo Va perfecta Para el mundo Camarada Venido todo En el minuto Resetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo ¿Qué quiero contar? Sobre el tiempo Si lo vas a argumentar